Ay, madre mía, si él no existiera, es suerte, siempre lo digo, por su bondad, por su solidaridad, por el amor hacia sus semejantes que hace tanta falta en los artistas. ¡León Viejo! Muy buena noche. Gracias, gracias. Música Juegan y juegan todos los días al amor. Si no me llamas, como hace la flor, me iré olvidando todos los días un poco. Música Si un año más pasó, la vida es más corta. Si nos acusa el tiempo, ni un intento queremos. Música Me iré muriendo todos los días un poco. León Viejo. No, gracias.